Bienvenidos a Drops in Español, como siempre les saludo ahora en agosto. En este episodio vamos a hablar de lo que para mí es uno de los rudimentos que son más underrated, que no se le presta mucha atención, y es el redoble de tres. Usualmente cuando pensamos en el redoble de tres, pensamos algo como esto, ¿no? Tres y tres y tres y tres. Pero no nos damos cuenta que el redoble de tres hay demasiadas maneras de implementarlo, como por ejemplo, si estás tocando el zongo o estás tocando jazz, usualmente el patrón es esto. O si vas a tocar un rudimento como el flan tap, ¿no? Que tiene tres, pero se están juntando. So, este ejercicio que les voy a demostrar hoy es una manera de utilizar redoble de tres en dos diferentes pulsaciones, lo que vendría siendo y la manera más tradicional que vendría siendo grupos de tres continuos. Si quieres ver la transcripción de este ejercicio, el link va a estar abajo en la descripción y como siempre recuerda darle like, darle share y suscribirte a este canal. Este, la primera parte del ejercicio va de esta manera. Es cuatro veces, alternando derecha e izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, uno. Eso es fácil. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Bien, la segunda parte es un poco más complicada porque ya son grupos de tres dentro de un patrón de semicorchea. Si tienes cuatro tiempos en semicorchea, son 16 beats, ¿no? Vas a tener cuatro grupos de tres y el ulti, que eso te va a cubrir el beat uno, dos y tres. Y en el beat cuatro vas a tocar el derecha derecha, izquierda, izquierda. De nuevo, cuatro grupos de tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. y el beat 4 derecha, derecha, izquierda derecha, derecha, izquierda 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2 1, 2, 1, 2, 1, 2 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 1, un poco más rápido ahora vamos a poner el ejercicio completo bien lento tócalo conmigo, no necesitas un par, no necesitas palos quizás hasta con las manos puedes hacerlo bien lento 1, 2, 3, 4 segunda parte un poco más rápido 1, 2, 3, 4 recuerda la transcripción de este ejercicio está abajo en la descripción recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram a Drums en Español usa el hashtag PatChallenge y pon videos italianos en Drums en Español para compartir cómo te salió este video igual también en Facebook el podcast Drums en Español también en todas las plataformas de podcast favoritas y será hasta la próxima paz